Y en Venezuela hay escasez de alimentos, sobre todo la carne, esto después de unas nuevas medidas económicas aprobadas por el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Estas son las neveras de los supermercados en Caracas. Llevan semanas sin surtirse, pues los productores de reces advierten que no fueron consultados por el Ejecutivo al momento de definir el precio de venta del kilogramo de carne, equivalente a un dólar. Desapareció la carne después que la regularon, o sea, no hay carne en ninguna parte. Carmen lleva 10 horas en esta fila para entrar en la única de seis carnicerías que ha visitado, donde está disponible esta proteína. O comes carne o no comes nada, entonces el venezolano no come nada porque nada hay. Todo se ha escaseado, no se consiguen huevos, no se consigue carne, el pollo, para comprar un pollo hay que hacer una cola gigantesca. Estamos en la ruina, este gobierno nos llevó a la ruina. Pero no solo es el desabastecimiento, la hiperinflación que sacude la economía del país sudamericano desde octubre, según mediciones de la opositora Asamblea Nacional. Ha liquidado los ingresos de los ciudadanos, a pesar del aumento de salario del 3.000 por ciento aprobado por el gobierno.